Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de chatbots y su actualidad. En este punto seguramente ustedes ya saben lo que es un chatbot o han tenido la oportunidad de tratar o interactuar con alguno de ellos en los diferentes sitios a los que concurren o en las diferentes aplicaciones que utilizan. Estos asistentes que nos facilitan la interacción con nuestros usuarios han visto incrementada su popularidad con el paso del tiempo, con la introducción de nuevas tecnologías o con la evolución de las que ya existían, pero lo cierto es que vienen siendo utilizados hace mucho tiempo, pasando por la típica central telefónica hasta los chatbots hoy en día. Hemos estado constantemente en contacto con ellos. Para facilitar el estudio de estos asistentes podemos dividirlos en dos grandes categorías. Por un lado tenemos los scripted chatbots, que son aquellos que nos permiten llevar a cabo una interacción basada en comandos en donde el mensaje del usuario tiene que ser exactamente el que el chatbot espera para poder ser entendido. Y por otra parte tenemos los chatbots basados en procesamiento de lenguaje natural, que nos permiten tener una interacción un tanto más humana con nuestros clientes, dado que son capaces de interpretar lo que el usuario expresa mediante sus mensajes y no delimitarse exactamente al comando que están enviando. En ese sentido, podemos decir que una gran diferencia en el uso de estos chatbots es que, a diferencia de los scripted, tienen cierta flexibilidad a la hora de entender lo que el usuario les dice. No es necesario que se envíe exactamente el comando que esperan. En la actualidad, una de las formas que tenemos de entrenar a un chatbot basado en procesamiento de lenguaje natural es utilizando servicios de terceros que nos permiten definir un modelo y una estructura de diálogo a seguir por parte de nuestro chatbot cuando entiende la intención del usuario. En general, estos proveedores se basan en algunos conceptos claves para que podamos entrenar a nuestros asistentes. A continuación, vamos a ver cuáles son estos conceptos para poder entender cómo es que trabajan. Principalmente tenemos las intenciones, que ya las veníamos un poco mencionando, que permiten entrenar al chatbot para que reconozca cuál es el objetivo del usuario cuando este envía un mensaje. Por ejemplo, si el usuario dice, quiero viajar a Londres, la intención claramente es viajar. De esta manera podemos definir en nuestro modelo que existe una intención viajar y entrenarla con diferentes maneras de referirse a un viaje. Por otra parte, tenemos las entidades que nos permiten agrupar valores que están relacionados a una clave u objeto específico. Por ejemplo, en el mensaje que mencionábamos anteriormente de quiero viajar a Londres, Londres es una ciudad que puede ser un valor asociado a una entidad ciudad que puede esperar otros valores como Manchester, Liverpool o diferentes ciudades de diferentes países. Además, también debemos de considerar otro aspecto que es el contexto de la conversación. El chatbot tiene la capacidad de ir almacenando información que va obteniendo del usuario para luego utilizarla al realizar nuevas preguntas. Como por ejemplo, cuando quieres realizar tu viaje a Londres, donde Londres es la ciudad que habíamos obtenido en el mensaje anterior. O mismo, para que esa información sea utilizada en algún servicio de nuestra lógica de negocios. Por ejemplo, para dar de alta esa reserva del vuelo. Además, el hecho de poder dar o recordar los datos del usuario nos permite modificar la conversación. Por ejemplo, haciendo referencia al nombre del usuario o elementos que se hayan mencionado anteriormente. Lo que nos permite personalizar mucho más la conversación. Entonces, uniendo estos conceptos básicos, podemos crear un asistente conversacional que permita satisfacer las necesidades del usuario en el alcance que nosotros hayamos definido. Actualmente, podemos encontrar múltiples proveedores de procesamiento de lenguaje natural que ofrecen este servicio. Entre los que se encuentran Watson Assistant de IBM, Dialogflow de Google, Lex de Amazon, Lewis de Microsoft, junto con su Word Framework. O algunos más que hay disponibles. En ese sentido, hemos notado que hay cierta evolución sostenida en cuanto a la aparición de nuevos proveedores y a la maduración de los que ya existían. Con GeneXus podemos trabajar tanto con Watson Assistant de IBM como con Dialogflow o incluso con ninguno de los dos, lo que sería un scripted chatbot. En ese sentido, es importante destacar que, dada esa misma definición de la instancia, podemos probar los diferentes proveedores, lo cual es especialmente útil porque, por ejemplo, podríamos comenzar trabajando con un scripted chatbot y, a medida que nuestra solución avanza, podemos sofisticarla más incluyendo inteligencia artificial probando los diferentes proveedores que tenemos disponibles. Otro de los aspectos más relevantes de nuestro chatbot es cómo los usuarios pueden comunicarse con él. En este sentido, es importante definir cuál es el canal por el cual nuestro asistente va a estar expuesto para que el usuario lo contacte. Lo bueno en este aspecto es que tenemos múltiples opciones. Una de ellas es exponerlo en una aplicación web, en donde podemos dar la opción de chatear con el chatbot a través de alguna imagen o botón que esté flotando en la página. Esto, de hecho, es muy común y es muy utilizado y se puede ver a través de muchísimos sitios web. Y, de la misma manera, también podemos disponibilizarlo a través de nuestra aplicación móvil en Android o iOS. Esto nos permite hacer que nuestro chatbot tenga presencia en nuestros sitios y aplicaciones y brindar esa forma distinta de comunicarse con el usuario. Pero, en cuanto a canales, una opción que hace una diferencia muy grande es la de la integración con las plataformas de mensajería más populares. Estas permiten que nuestro chatbot sea visible para muchos usuarios que ya utilizan estas plataformas, sin la necesidad de ingresar a un sitio web específico o descargar una aplicación particular, que muchas veces puede ser una limitante. Como ejemplo de estos casos, tenemos a WhatsApp, a Telegram, Signile, Facebook Messenger y muchos otros que han ido surgiendo que nos permiten hacer este tipo de integraciones. Con GeneXus tenemos la posibilidad de integrarnos built-in tanto con WhatsApp como con Telegram, de forma tal que podamos elegir ambas opciones como canales a través de las cuales exponer a nuestro asistente. Cabe destacar que la solución que proponemos para chatbot y la integración con los diferentes canales es extensible, ciertamente está documentada y tenemos ejemplos de cómo se puede integrar fácilmente un nuevo canal a la solución para que un developer GeneXus pueda poner su propio canal. Y esto es importante dado que esa flexibilidad nos permite reaccionar más rápidamente a cambios que se vayan realizando en el mercado. Podemos recordar un hecho reciente que fue, por ejemplo, el cambio de las políticas de privacidad de WhatsApp que hizo que muchos usuarios de esa plataforma tiendan a explorar nuevas alternativas, como lo fue Telegram, por ejemplo, que de hecho es uno de los canales que nosotros integramos. Pero el tener la posibilidad de poder integrar su propio canal hace que puedan responder más fácilmente a esas situaciones. A continuación vamos a ver una serie de recomendaciones para el desarrollo de chatbots que se vienen utilizando bastante últimamente. Uno de los puntos más importantes al comenzar el desarrollo de un chatbot, en realidad un desarrollo en general es definir el alcance. Pero en este caso es muy importante porque el chatbot no solamente tiene que saber manejar aquellas intenciones que pertenecen al dominio de nuestra solución, sino que también es necesario que sepa manejar otras funcionalidades, algunas algunas un poco más por fuera de ese dominio, que permitan dotar de cierta humanidad a la interacción que tenemos con el usuario. Supongamos que seguimos con el ejemplo del chatbot que nos asiste para reservar un vuelo del chatbot de la agencia de viajes, digamos. Las funcionalidades principales del chatbot pueden ser agendar un vuelo, reservar un vuelo, ver mis reservas o cancelar una reserva. Pero por otra parte es necesario que sepa manejar otras funcionalidades. como dar la bienvenida, contestar respuestas del tipo de acerca de, qué sabes hacer y ese tipo de cosas que permiten tener una interacción mucho más humana y no tan fría. Y eso ayuda a generar cierto engagement con el usuario. Y ya que estamos considerando el alcance, no podemos olvidarnos de considerar lo que queda por fuera del alcance. Esto es muy importante porque muchas veces los usuarios tienden a asumir que el chatbot puede contestar cualquier cosa. Lo cual puede deberse a experiencias de uso como Siri o Cortana que realmente contestan muchísimas intenciones diferentes. Pero en nuestro caso el alcance va a ser mucho más agotado. Por lo tanto tenemos que saber manejar lo que queda por fuera. Si nosotros a cada pregunta que no sabemos manejar le respondemos lo siento, no te entiendo, el usuario probablemente siga intentando por el mismo camino, llegando siempre al mismo resultado y frustrándose con la interacción. Por el contrario, si respondemos lo lamento, no te entiendo, lo que sé hacer es esto. Entonces podemos incidir en que el usuario vaya a hacer la pregunta que nosotros sabemos manejar y podemos ahí tener mucha más oportunidad de dar una buena experiencia en la conversación. En ese sentido también es importante el entrenamiento. Porque si nosotros manejamos bien el caso anterior, pero el chatbot está mal entrenado y nunca entiende nada, no hay manera de hacer que se vaya por el camino adecuado. Entonces a la hora de cumplir con esas expectativas del usuario es muy importante que el chatbot realmente entienda lo que sabe manejar. El entrenamiento va a consistir en mejorar la capacidad de entendimiento del asistente mediante el entrenamiento de los intents, ir agregando nuevas frases de entrenamiento o formas distintas de decir lo mismo. Es importante considerar que las personas tenemos formas distintas de referirnos a lo mismo, lo cual hace que eventualmente entrenemos al asistente con una intención en particular, con determinadas frases y cuando sale a la calle las personas le hablan de otra manera y eso implique cierto problema. Entonces eso podemos también ir cubriéndolo con el testing. El testing cubre un rol muy importante dado que mediante las diferentes pruebas ya podemos ir recabando el feedback que nos llega por parte de los usuarios, viendo las diferentes formas de referirse a las diferentes intenciones que tenemos, e ir entrenando al asistente para que mejore en su entendimiento. Y además de ir validando todo lo que va por detrás, la integración, los diferentes servicios, más allá de que llevan también sus propios casos de prueba. Por último, en cuanto a las recomendaciones, un aspecto muy importante a considerar es la personalidad. La personalidad tiene mucho que ver con el público objetivo y puede ser determinante en la sensación que le deja a los usuarios. Como siempre, no es lo mismo hablar de un adulto que hablar de un adolescente. No siempre es necesaria una conversación formal y no siempre es pertinente que la conversación sea informal. Por lo tanto, considerar estas variables a la hora de definir los diálogos es realmente muy necesario. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos un contexto de la conversación en donde tenemos ciertos datos y podemos modificar los diálogos que enviamos al usuario en función de esos datos que fuimos recabando para hablar de una u otra manera dependiendo de los datos que tenemos del usuario. Si es mayor, si es menor, de dónde es. Luego, en relación al generador de chatbot, ¿en dónde está nuestro foco? Principalmente tenemos el foco en la rebustez del producto. Durante el último periodo se han introducido múltiples cambios que han mejorado al producto tanto en su estabilidad como en su compatibilidad con funciones propias de cada proveedor de procesamiento de lenguaje natural. También hemos estado trabajando en importantes mejoras para las interfaces de usuario provistas por el generador de chatbots. En ese sentido, estamos evolucionando en el diseño y la usabilidad tanto del chat web como mobile, lo que permitirá que la solución brindada por el generador de chatbots sea cada vez más cercana a lo que se necesita para poner rápidamente en producción el asistente conversacional. Luego, en cuanto a canales, como mencionaba antes, recientemente incorporamos la integración con Telegram y seguiremos trabajando en la incorporación de nuevos canales para ampliar el abanico de opciones que tenemos disponibles en ese sentido. Así que, para cerrar, los invitamos a probar nuestro generador de chatbots y a realizar sus primeros asistentes conversacionales con GeneXus 17. Tenemos el link que se ve en pantalla para acceder a los diferentes documentos y recursos que son necesarios para comenzar a trabajar. Muchas gracias. 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 Gracias.